Severos daños estructurales sufrieron las dependencias de una casa ubicada en Callejón Los Naranjos, en el sector de Baragrués, San Linares. Emergencia que atendió bomberos para evitar su propagación a inmuebles colindantes. No se encontraban los moradores al momento del siniestro. ¿Vinieron todos a ayudar? ¿Trataron de ayudar algo? Ya. Gracias a Dios no había nadie en este momento en la casa. Mi hermana no estaba en este momento acá en la comuna, andaba en otra ciudad en un velorio de un pariente que se había fallecido. Recientemente había perdido a su esposo, a mi cuñado, hace muy poco tiempo y es lamentable, lamentable lo que estamos viviendo. Fue necesaria una labor de casi hora y media para controlar completamente el fuego y el humo. Nos encontramos con un incendio que estaba en libre combustión. Al momento son dos casas, las cuales están unidas por un pequeño pasillo. Lo que me han informado está deshabitado. En su interior, al parecer, habría una persona que estaría trabajando en la parte posterior. Emergencia desde el primer minuto está colaborando con bomberos y le vamos a entregar toda la ayuda posible a la familia afectada, que en este momento habrían dos personas, pero se componen de más miembros de la familia. En su viaje al lugar del incendio, un voluntario volcó su vehículo en el sector curva de la población 18 de septiembre, resultando con lesiones, pero fuera de riesgo vital. Producto de la emergencia, el voluntario de viajada se desplazaba en su vehículo particular, ¿cierto? En la curva de la 18, perdió el control del vehículo que se movilizaba. Se estaban investigando también con carabineros y, por lo tanto, se volcó y, posteriormente, volcó cerca de un canal de regadío. El voluntario en este momento se encuentra estable, aparentemente solamente un corte. Está en el hospital, en el hospital cierto, base de Linares. Serían peritajes de bomberos los que establecerían la causa basal del incendio estructural.